Ah, mande. A ver, carita. Listo. Ya estamos de regreso aquí en Ritmo y Salud. Gracias por seguir con nosotros porque en este momento entramos a materia. Entramos en esta sección de Todos los Viernes y ya se encuentra con nosotros Arche Vlogs porque con estas investigaciones urbanas nos va a estar explicando y hablando acerca de algunos temas, de algunos sucesos que ocurrieron aquí en nuestra ciudad. Hola, buenos días, Arche. Hola, ¿cómo estás, Panko? De nuevo, aquí con ustedes a platicar de nuevo sobre estos temas de las exploraciones urbanas. El día de hoy tenemos un tema igual al anterior de delicado. Sí, claro. No sé si vamos a omitir nombres o libre. Es libre hasta el cierto punto, obviamente, y lo que no queremos es que usted se sienta ofendido, y usted se sienta, pues bueno, inmoralizado. El asunto del respeto a las personas que ya se nos fueron y sobre todo como subieron las circunstancias. Pero cuéntame la historia del día de hoy. Esa historia, pues, es de una niña que perdió la vida por sus propias manos, ¿no? Jovencita. Muy jovencita, sí. Estamos viendo ya en este momento esta investigación que tú hiciste. Entonces, esto es la parte de abajo de la casa. ¿Cómo se llamaba esta chava? La noche se llamaba Itzel. Esa es la recámara de ella, ¿eh? Esto que se ve acá es la recámara de Itzel. Ahí lo estamos viendo también en pantalla completa y me gustaría que nos narraras qué es lo que está sucediendo. Primero que nada, la muchachita tuvo un problema, pues, con sus padres, ¿no? El típico de adolescentes. Claro. No la dejaban tener novio y se quitó la vida en las escaleras. Ahorita te cuento detalle cómo estuvo eso. Yo al hacer la exploración, como te repito, a una casa abandonada, experimentero de eso, incluso encuentro fotografías adentro, cosas personales de ella, sobre todo en la recámara. Ahí como puedes ver todavía estamos en la planta baja. Ella es la escena donde ella se quitó la vida y ahí está el punto de detrás, ¿no lo ves? Sí, claro. Ahí, en esa repisa. Exacto. Oye, Arche, bueno, entraste a esta casa que está por acá en Ciudad Obregón. ¿Cuál qué edad tenía esta chava cuando falleció? Tenía aproximadamente de 15, 16 años. Cuando ella decidió quitarse la vida. Así es. ¿En qué parte de la casa se quitó la vida esta chava? Justo en esas escaleras. Yo hago mucho énfasis por lo mismo. En las escaleras me deciden, están de nuevo. Hubo vecinos que les tocó ver cuando ella fue a comprar la ferretería la soga, ¿eh? Hay testigos. De hecho, un jatojero que trabaja enfrente, fue el que le tocó sacarla de la cuerda, como se dice, desatarla. Desatarla al cuerpo ya sin vida. Porque el hermano de la niña le salió corriendo, viendo auxilio a la calle y él fue el primero que vio y le tocó el, pues, nacer ese trabajo, ¿no? Imagínate. Al estar ahí sí se siente mucha... Es lo que te iba a preguntar, en esas escaleras, en ese... Ahí en ese lugar se colgó, del segundo piso, de ahí se quitó la vida. ¿Qué se siente subir a esas escaleras? ¿Qué se siente estar ahí? Bueno, vamos a iniciar la exploración. Está muy rara esta lámina ahí. Toda la casa sentía tensión, pero solo ahí sentía como un escalofrío. Estamos viendo imágenes ahora del segundo piso de la casa. Así es, este, esa viene siendo la cocina, extrañamente estaba en la segunda planta, muy amplia la cocina. Bueno, esta es la cocina. Yo creo que en esa madera, pues, estaba la parte de la alacena de una cocina. Ahorita salió un piolín, es curioso. Bueno, es importante añadirlo porque la niña era fan, la muchacha era de piolín. En su recámara estaba lleno de muñecos y cuadros de piolín. ¿No te da miedo? Muchos me dicen que soy muy valiente y yo siempre les digo lo mismo. Claro que me da miedo, claro. Incluso se me notan los videos. Me encanta que se me note, de hecho, porque es natural. Pero me gusta sentir ese miedo, ¿no? O sea, esa adrenalina te gusta sentir. Eso que estamos viendo en casa es el cuarto de la niña. Esa es la recámara de ella. Y como podemos ver, no solo en la decoración, sino que hay muchos, por ejemplo, hay un cuadro de piolín. La pintura, como ves, está decorada como piolín. Y muchos muñecos. Vemos muchas cosas personales también, ¿eh? Aparte de su cama, encontré mucha ropa, este, calzado. Este, pues ahí se ve una impresora. Había muchas cosas personales de ella aún. Y eso lo hace más, no sé, no está su esencia ahí todavía. Sus objetos personales. Y en la misma casa, pues, que se quitó la vida. No se sabe nada de los familiares, no se sabe nada de la familia, no se sabe nada. Es ese tema, ese punto. Y, pues, ¿por qué te lo pregunto? Porque a ti, Arche, a través de tu blog, en ArcheBlog, que se te pueden encontrar, porque lo estamos viendo aquí en pantalla en este momento, ArcheBlog, este, era así en YouTube y en Facebook. Lo que pasa es que Arche aquí en Ciudad Obregón, pues, es una personalidad pública del mundo de las exploraciones urbanas. Y esto, pues, conlleva a que sea un poquito más creíble, o sea, con mucho más creíble, con más validez, todo lo que nos narras. Porque hasta el momento nos has dicho solamente, aquí sucedió esto. Pero, por ejemplo, en esta casa no te pasó nada, una sombra, algo. Ok, en esa casa pasó algo muy curioso. No sé si notaste que en ese video decía segunda parte. Al entrar al baño de arriba, que está justo al lado de la recámara de ella, de la muchachita que se quitó la vida. Entonces, imagínate, abres la puerta de golpe del baño y se hace una especie de vacío, ¿no? Sí. Pues, la cortina de baño se movió por ese vacío. Ajá. Y yo estaba esperando que dejara mover y no se dejara mover. Este baño yo lo abrí muy fuerte. Al abrirlo, escúchame. Ven eso, hace vacío y se mueve esa cortina de baño. Y ya ven que ya dejó de escucharse. En el video anterior no dejó de escucharse. Y fue cuando salí corriendo. Esperando que salieran unas palomas y nunca salieron. Y incluso, y seguía grabando, entonces salió. Wow. Y ahí yo dije, bueno, son unos pichones. Ajá. Y estaba esperando que salieran unos pichones y no salió nada. Y así todo salió un video. Salí corriendo. Y eso me lo criticaron mucho de que no, que... Que me hubieras quedado, que para eso va. Me hubieras abierto. Ándale, me hubieras abierto la cortina. Pues, este, yo creo que era el baño personal. Como vemos, ahí hay un rollo de papel aún nuevo. Unas toallas femeninas. La ventana está quebrada. Pues, esta cortina fue la que no dejó de moverse, amigos. Y muchos dijeron que no, que fue el vacío. Así es. El vacío la mueve, pero llega un punto en que deja de moverse y nunca pasó eso. Yo siempre quiero proyectar a las exploraciones, que se sienta como que eres tú el que lo está explorando. No un experto, ¿no? Sino que un civil normal que entró de curioso a explorar y te cuenta la historia de ese lugar. Y que sentimos miedo y que sentimos... Que tú también, ¿no? Tú también. Pero, como nos has dicho, pues, bueno, te mostras muy profesional en estos videos. Por eso uno de los canales más seguidos en cuestiones de exploración urbana. La familia que vive en Obregón, incluso sé en qué colonia, pero no tiene caso. No, no, ¿para qué? Claro que no. Y eso es parte del profesionalismo. Arche, eso nos terminó el tiempo. Vamos a volver, dentro de 15 días, vuelve Arche con nosotros. Nos vamos por el momento. Arche, muchísimas gracias. Síganlo. Gracias a ti. Arche Vlogs en YouTube, en Facebook. Nos vamos a la pausa. Regresamos. Muy bien. Me dio miedo. Me dio miedo. Sí, es que hoy el escalero, ¿no? ¿Cuánto vi la investigación en tu YouTube? No, 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 para nada. Es en serio, estamos grabando. Así es. Y yo ahí acomodándome el calzón y todo. Oye, y se escuchó todo lo que dijimos al final. Todo, todo. Y yo caí en cuenta, ¿qué opinas? ¿Cuándo me acompañas en una exploración? O checa, mira, checa mis videos y el que te guste. Vamos a ese lugar. No, Dios guarde, yo sí, la verdad. Ay, me dio mucho miedo a eso. No, pero. De uno que tú digas, a este sí le entro y me dices y ese vamos. Estaría bien lo de las criptas. Uy, sí, tengo ganas de ir a las criptas. Vamos, vamos a ir, próximamente. Pacto, aquí cierra el trato, que ahí está cerrado. Vamos, cuídense. Ha, 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 ha. Chau, ha, 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 ha. Gracias por ver el video.